Le gustaba jugar fútbol y soñaba con trabajar en televisión. Sin embargo, sus aficiones, gustos, pasatiempos y hasta las ilusiones han sido truncados por una enfermedad que hoy en día lo mantiene entre la vida y la muerte. Es el caso de Elvis, un niño de tan solo 7 años de edad, al cual hace casi un año los médicos detectaron un tumor cerebral. Desde ese día, la vida de Elvis y su familia dio un giro total. Doña Leticia Vargas es su madre y aún recuerda al pequeño travieso, al que les alegraba la vida, el que iba a la escuela con mucho entusiasmo y que hoy lucha por su enfermedad. Mi hijo era sano, después empezó así con marreo de cabeza. Pasó dos meses de aquí en 2014, aquí en el Hospital del Puyo, que no me podían detectar. Ya por último me hicieron detectar y después me enviaron a transferencia al Hospital de Vaca Ortiz. Y el siguiente día, el 28 de julio, le operaron en el 2014. Primero le colocaron la valvulita aquí. ¿En la cabeza? Sí, y le sacaron, que se llamaba hidrocefalia, porque se le había llenado el líquido en la cabeza. De ahí, el 2 de septiembre le operaron el tumor que le sacaron. Y pasó dos meses, 18 días en cuidado intensivo y 11 meses he estado en el Hospital de Vaca Ortiz por una bacteria que se llama, no sé, una bacteria, que es una del pulmón que le había afectado porque había pasado entubado tantos meses. Encima me detectaron que era un tumor maligno, que es un cáncer, que es pendimoma grado 2. Y lo han terminado un mes de radioterapia. Después de 11 meses me dieron de alta y ahorita estoy aquí con mi hijo. La historia del padecimiento de Elvis se remonta al 28 de julio del 2014, cuando le detectaron el tumor maligno en el cerebro, mismo que le ocasionó hidrocefalia. Luego de pocos días fue intervenido quirúrgicamente, pero los resultados no fueron muy alentadores. Pasó 11 meses en el Hospital Vaca Ortiz, hasta que decidieron darle de alta. Y entonces Elvis tenía que regresar a casa. Pero ya no cómo salió. Ahora lo hacía conectado a varios equipos que lo mantienen con vida. No sabe que yo me he acabado 11 meses por la enfermedad de mi hijo, a verlo así, todas estas cosas. Me duele porque mi hijo era sano, de sano quedado mi hijita así. Y me ha acabado todo, pero que ahora digo que sea todo voluntad. Y hasta el cierto punto cuidarlo, porque el doctor de cáncer me ha venido a decirme que es un grado, ese pentimoma grado 2 que nunca han hecho una cura. Podría vivir 5 años, 10 años. Sus hermanos de 11 y 9 años se han convertido en sus enfermeros. Su madre se encuentra en estado de gestación de su sexto hijo y no sabe qué hacer. Incluso han tenido que cambiarse de casa, pues donde habitaban antes de la tragedia era en el sector de Villano, donde no hay energía eléctrica, lo que imposibilita que puedan regresar. Una persona de buen corazón les prestó una pequeña vivienda, pero que carece de múltiples servicios básicos. El pequeño Elvis no puede realizarse quimioterapias, pues su peso no resistiría. Se alimenta por un botón colocado a la altura de su pequeña barriguita. Su madre dice que el poco dinero que tenía se está acabando. La leche que le recetaron es cara, a más de los otros medicamentos. El agua debe ser solo purificada. Y por si fuera poco, ni siquiera tienen un baño. Yo lloro más de que verle lo que era mi hijo, que yo nunca voy a recuperar a mi hija de lo que era. Ya está hecho que no. Elvis y su familia hoy se acogen a un milagro, pero saben que para seguir en la lucha necesitan de todos. Por eso hoy hacen un llamado a la ciudadanía. ¿Qué desearía usted si pudiera pedir un milagro? Sería para mí una felicidad haberlo a mi hijo caminando con los hermanos de lo que era. Y eso cada día más, cada noche más, cuando le despido a las doce de la noche, que me siento a llorar al lado de mi hijo. Mi hijo me dice que no llore. Y él también llora, porque él me dice, mami, yo fui sano. Yo caminaba, jugaba con mis compañeros, pero ahorita estoy enfermo. Donde actualmente habita Elvis es en el sector Brisas del Pastace, en la parroquia Madre Tierra. El objetivo es construirle el baño y lograr recaudar fondos para comprar la leche y los medicamentos tan necesarios. Y así, brindarles un poco de esperanza ante tanto dolor. Si usted desea colaborar, comuníquese con nosotros a la línea telefónica del 099-737-9878. Elvis, el pequeño luchador, se lo agradecerá. Con imágenes de Cristian Paredes, Jefferson Santos, Noticiero al Día.